tenemos que jugar de nuevo vida todas las noches hasta ahora conectarnos no vamos a jugar una semana le ganamos a todos y nos volvemos y nos vamos nos vamos de nuevo el macaco tío ese es el macaco el macaco uno ahí un macaco tío pero con que está solo puto mono de mierda digo que si no que se larguen porque yo quiero jugar contra los otros y no van a jugar estos capullos si no si no van a jugar estos capullos me van a chuparla no cuánto falta estamos en nuestro servidor tío estamos en que no se vaya tío que por lo menos cuente empieza a contar y ya tenga que entrar por cojones se ha ido no nos ha ido pues ya está vamos a jugar me siento mejor vamos macaco a ver que los que ha aprendido en todo este tiempo que no hemos estado los por aquí ya se está en el punto el macaco campea por ahí vienen me ha salido de su base por la escalera larga a ver ya no te puedo ver te quiero he es de colonizador nada es más ¿Quiénes son estas pringas? Vámonos, vámonos Métete, métete ¡No! Perro Me ha dejado... Me ha dejado afuera, tío Tío, 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 tío ¿Los dos? Vale Ey, déjame uno a mí, hijo de puta Viene presa, pero, pero, porque casi me lo robas, cabrón Qué perro, tío Hostias Sí, estos antes son un dolor de... Me ha dejado mi spam Cambia el punto, no vengas para acá, tú Espérate, que están por aquí, eh Por nuestra base Ah, no, que eres tú, cojones Yo de aquí no me muevo hasta que no ponga mi spam, tío Va, un mendrugo Hemos desplegado la paliza Chua, qué hijo de puta, tío Por el macaco Por el macaco Por el macaco Por el macaco Cámbiate de punto, perro Vete para la derecha Vete para la derecha Vete para la derecha Eso, vete para la derecha No, no, voy a avanzar por otro punto Bueno, otro spawn aquí arriba Pienso No, 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 no Mira, lo han destruido ¿Qué coño es ese tío, macho? Lo que ha aguantado ahí Sí, sí Él te ha que matar a los dos Bueno, no, ya va a cambiar el punto, tío O sea que... Cuidado por las pardas, eh Vete, vete de aquí, vete para otro punto Yo me les capé aquí, que vengan para acá y yo les mato Vale, creo que salen de base Salen de base Uy, macaco Ey, pido, una bala, una bala No, está el otro ahí, no está el otro ahí Está el otro ahí súper muerto, que está muy tojado Se han teleportado, se han teleportado Me cago en la puta Estos cristales no paran de ese ruido, tío Vienen por medio, por medio, por medio Sí, por ahí vienen, tío Cubra, yo cubro aquí Largo, vámonos, vámonos Centro, creo que toca el centro, eh Mi ratón Logitech está en modo Pro Qué buena, chaval Oh, mierda Teleportate Por la puerta esta, tío ¡Ahí está la esquina! Sí, eso es una falsedad Teleportate, corre Qué cojones, tío ¿Quién es ese chaval, macho? Falso, tío No sé si reciño, pero No veo como se Venga, tú también, chaval La hemos ganado Vámonos, vámonos El siguiente punto Se ha atacado ahí El saquecito Nos queda ese ¿Cómo aguanta, tío? No ¿Spawn? Bueno, están los dos ahí, eh Está el otro ahí delante, tú ya Bueno, a chuparla Vamos a buscar el spawn Tengo el spawn por ahí, tío Sí, en la hierba, pero en el averno, tío No, en la hierba no, aquí Vale, ey Y ya no la ve, tío No, ya le he quitado el spawn El que había ya lo ha quitado Vámonos, vámonos Oh, mueren, piernas Quítala, quítala Corre, corre Estoy buscando el spawn, pero no Ah, aquí está Que es falsa Aquí está el spawn en el sin muerto Mira, está el spawn aquí Vale, yo voy a la... Tú quédate allí Busca el spawn en el sin muerto Que está el spawn ahí No, pues yo sí, en alfa Corre para otro punto Lleva spawn para que me han destruido ahora mismo, tío Ey, este hijo de la gran puta Vale, bueno, vamos para allá Voy a acercar mi spawn un poco más para allá, tío Mierda 17 segundos, tío Es mucho... Muy poco tiempo Ay, qué suerte, tío Mucha tela, tío Mucha tela Da igual, da igual Vamos a defender la otra muerte Tengo que poner un spawn por la hierba Porque crack nuestra, tío Espera, 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 espera ¿Has quitado tu spawn o no es tú? Ah, vale, pues ya está Salen de base Salen de base Salen de base Esta gente me enreda Guau Estas puestas están aquí, tío Vente, vente La pone, vente, la pone Ya he puesto el spawn, este hijo de puta, tío Su puta madre Mierda Mierda Vale Ponla, fringado Aquí, mira, en la bomba Donde soy muerto Donde soy muerto En la bomba está el spawn Ahí en la bomba, tío Mátale Que en la bomba En la otra bomba que está por ahí Está el spawn Deja Ay, qué perro, tío Me está campeando El hijo de puta Quitarle el spawn No podemos hacer nada, tío Mata al otro Bueno, ya está Quita el spawn Quita el spawn Por el pasillo Puto de izquierda Tu derecha Tu derecha No, no Tu derecha Hay otro spawn ahí Entre los medios De las barreras Esa que hay ahí en medio, tío Vale, vale, vale Pero no se lo veo El hijo de puta La ponen, villa La ponen Qué pringado Ya, te relaja el pony Búscalo Búscalo, búscalo Ayuda el rodeador Por aquí Búscale el spawn Venga, claro que sí Que no la quiten ahora Que no la quiten ahora Venga, villa Villa, villa Villa, villa Villa, mátale, tío Pájese, aquí bala Ey, te amo Ya está Eres el más grande, chaval Eres el puta amo Me estoy muriendo, tío Buena Bueno Tenían spawn en la A Pero me ha matado la torreta Del campamento base de ellos, tío Vente, vente, vente No, tengo que salir aquí, tío Mirad con su puta madre Mirad con su puta madre La es a ti, no Corre, corre, corre No, no metas piña, cabrón No, tío No metas piña, cabrón Si ya te digo No metas piña Joder, tío Allá abajo, ¿qué había? A tu izquierda, a tu derecha Me cago en los muertos, tío Me cago en mi puta madre Cojones No, tío Ahí con la piña La has cagado, tío Voy a poner mejor Gliss Spawn por aquí Se ha desplegado la baliza Tanto pone la spawna Ahí donde sale de la verga, tío Está en nuestra base, tío En nuestra escalera Por ahí campeándonos, tío Está ahí delante Está ahí delante Está ahí delante Vida Vida Vida, vida Vida, vida Oh, está muy tocado, tío El otro está en medio, eh Pero, espera, a ver si puedo No, puto Spawn de mierda Joder, Spawn está aspirando para otro lado, cabrón Busca el Spawn, que está por ahí Busca el Spawn, busca el Spawn Está ahí, está ahí el Spawn Va a entrar, tío, el asalto Que viene, que viene ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No, tío No, tío ¿Qué haces, tío? 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 No mueras así, macho Ya no tienen Spawn ellos, campeón Vamos a esconder Sí, vienen, vienen, eh Salen de base ¿Qué haces, tío? Mira, mira Oh 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 Que falso, tío Que falso Tienen Spawn bajando su escalera de base, villa Baja saliendo de su base, el Spawn lo tiene Ahí arriba, villa, eh Arriba, villa, arriba en la escalera, en la escalera de base Ahí está el Spawn, tío Roto, roto Pero falta uno vivo, eh Seguro será por medio Queda un minuto, repito Queda un minuto Y la desactivan, tío Muy tojado, muy tojado Pero no te alejes, cabrón, tío ¿Qué coñas haces? No, qué piñe que estoy viendo, cabrón Estaba yo más solo aquí a la una No te alejes, cabrón Está teleportado el otro, eh Ahí. Ah A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Se han quitado el Spawn Estaba en medio el macaco ese, eh Vale. Seguro que intentaras activar el capullo. ¡Párenme! 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 ¡Cuidado que el hispano tiene en medio! ¡Rusadle spam! ¡Vete ya, puta puerta! ¡Párenme! ¡Joder! ¡Me cago en todo su puta madre! ¡El mono este hijo de puta! ¡Puta suerte tiene! ¡Me cago en los muertos, tío! ¡Sí! ¡Ya los heces y te va a matar, cojones! ¡Va! ¡Te voy a poner spawn! ¡No! ¡Bueno! ¡Róbala yo, mata al otro! ¡No! ¡La hemos cagado, tío! ¡Esta mierda, tío! ¡Esta mierda, tío! ¡Cuidado al otro, eh! ¡Petrusita! ¡Pero este tío es un imbécil, tío! ¡Róbala, róbala! ¡Pero este tío es un imbécil! ¡Pero este tío es un imbécil! ¡Estámenlo como será! ¡Qué se van para arriba, tío! Yo estoy muy lejos, tío! ¡Lo matas o la jorobamos! ¡Recúperala! ¡Joder! Espérate, sí, no estoy muerto!.. Vale, esta lo tienen aquí, el lado de la baliza... Joder, pero no tenemos spawn, tío. Tiene spawn en nuestra base, el de la robamos la baliza, tío. Sí, pero ya no vale de nada, cabrón. Ya me han puesto dos balizos. Oh, qué buena, cabrón. Pues estaba, vamos. ¿Se me ha puesto la baliza? Sí, ya. Júrame, hija, que van a salir por aquí seguro. Me escanea, cabrón. No, tío. Por no darte aquí me mata el otro mono, tío. Tío, me caga, mi puta madre. Qué puta mierda, tío. Mira con los muertos. Sí, pero... Eso no te tiene spawn en nuestra base, cabrón. Yo no sé ni cómo ha matado al otro, te lo juro. El Takeda ese, el Takeda ese está más duro, más chungo de matar, tío. Me da un su puta madre. Y tienen el spawn ahí en nuestra base, tío. No, ya me han matado aquí. No, ya está, chuparla. Que es muy simple, tío. Lo de los puntos, joder, qué asco. Estoy en la C, tío. Vamos a intentar ganar esto. Buena. Pilla, pilla uno más. Buena. Pilla la B, pilla la B que sé. Yo he cambiado la C. Vamos a aguantar dos. Ah, pero tú estabas muerto. Joder. Y yo aquí siendo el imbécil, tío. No, con la puta. Yo voy a la B, tío. Yo intenta... No, que joder, puta. Va a aguantar un maldito lag, perra. Voy a jantar la B, tío. ¿Qué cojones, tío? Venga, hombre, me caco, tío. Por Dios. Pilla la C. Campela, campela, campela. La es tuya, tú, me drogo. No, 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 no. No, 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 no. La C es un puto palazo, tío. Pilla una, tío. Pilla una, tío. Pilla una. Yo pillo la C. Ni tú que te escondas, tío Y campees Si no, no ganamos, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Madre mía Madre mía el señor, chaval ¿Qué? Nada Ni piña ni hostia Lo que me ha hecho este chaval Es inmortal, ya, chaval No, no, puedo suicidarme, tío Ya empezamos con los fallos, tío Tío, me traigo mi puta vida Sí, espera, tío Me meto en la sed, tío Es muy falso lo que me ha hecho esa persona antes, tío Vamos a la, vamos a la, tío Corre, corre Bueno, ya Viene, viene el macaco Viene el macaco Búscala spam, tío Chúpamela Tienes spam en medio, creo, ¿eh? Cambiamos esa vía Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Están en medio, ¿eh? Bueno Vale, vale Yo voy a la, yo voy a la Puta puerta, giratoria Me caen en tu puta madre Se ha teleportado Qué gay, tío Qué cobarde Vete a la sed, cabrón Vete a la sed, vete a la sed, cabrón Corre, corre Cógela así, no perdemos, tío Viene, viene, viene Viene, viene Píllala, tío Está ahí, está ahí No, tío, ¿en serio? ¿Qué, perdemos? Vete a la B, corre, a la B, a la B Corre a la B, corre a la B Yo, no, no, yo voy a Yo voy a la A, yo voy a la A, yo voy a la A, corre a la A No, pero ¿por qué salgo aquí, tío? Basuras Joder, te dice que ya no jugamos, ¿eh? Joder, buena vida, buena 39, 28 y 14 hechos, tío Tengo, tengo bien